El avance es muy importante y creo que con esto el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación le van a dejar a Cúcuta una obra muy importante y es que toda la Fiscalía General de la Nación va a poder funcionar en un edificio moderno, adecuado para la tarea que desarrollan los fiscales, los investigadores, el cuerpo técnico de investigaciones judiciales, en fin, me parece que va a ser una edificación modelo para el país en materia de condiciones adecuadas para que pueda operar la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias!